¿Quieres aprender cómo enviar la señal de tu teléfono móvil directamente a OBS-AVMix de una manera muy sencilla y completamente gratuita? Entonces estás en el vídeo adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo con dos herramientas muy sencillas de una manera muy rápida. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Ahora, para empezar y conseguir esto, lo primero que necesitarías es descargar una aplicación en tu móvil. La aplicación es Larix, es esta aplicación, te dejaré el link en la descripción. Simplemente la tienes que instalar. Si ya lo conoces y ya eres pro de Larix, lo único que tienes que hacer es actualizarla hasta la última versión. Y esto te va a permitir que incluya una beta del protocolo NDI, lo que nos va a permitir hacer ese tipo de transmisión. Así que si eres pro y ya tienes Larix, puedes avanzar un poco en el vídeo. Si estás empezando, como te digo, lo primero es instalar Larix en tu Android, en tu iPhone. Lo siguiente que deberías hacer es tener NDI Tools instalado en tu equipo. Este es un pack que nos permite opciones de NDI en nuestro ordenador y instalará un montón de programas, un montón de utilidades, pero simplemente lo vamos a tener que instalar y ya nos va a dar la opción que necesitamos para este vídeo. Así que es muy sencillo. Te voy a dejar todos los links en la descripción y simplemente vas a tener que descargar el software e instalarlo en tu equipo para seguir al siguiente paso. Ahora ya tienes estas dos aplicaciones y te encontrarás con un esquema muy similar a este. Por un lado tienes tu teléfono móvil con Larix instalado. Por otro lado tienes NDI Tools en tu equipo, ya sea con OBS, con Vmix, con Create, Wirecast, MimoLive, cualquier software de este tipo que te permita hacer transmisiones en streaming, que te harían esta transmisión. Y en el punto medio nos encontramos en una red local, eso sí que lo debes tener en cuenta, el protocolo NDI en este caso va a funcionar por red local. Y simplemente podrías tener tu equipo por Wi-Fi conectado a la red local y simplemente tu segundo equipo, el que va a recibir, conectado por Wi-Fi al mismo router, a la misma red local. Ahora una vez ya tenemos claro el flujo de señal, las aplicaciones que necesitamos, simplemente tenemos que ir a nuestro dispositivo móvil y activar la aplicación de Larix Broadcaster. Es esta aplicación que nos aparece aquí y lo que tenemos que ir es al icono de abajo, al engranaje y debemos ir a conexiones. Es muy sencillo, simplemente yo voy a crear una nueva en este más que nos aparece aquí debajo. Simplemente le doy al más y vemos que aparecen diferentes conexiones. Yo lo que voy a hacer es añadir una nueva conexión NDI con el Free Beta. ¿Qué significa esto? Que me parece que esta aplicación en un futuro va a ser de pago, esta opción de NDI va a ser una opción Premium, pero por el momento la podemos utilizar. Así que te invito a que la aproveches en estos momentos y utilices esta aplicación NDI y se te funciona bien, pues cuando exista la aplicación Premium, pues ya la habrás probado. Pero ahora es una Free Beta. De momento simplemente tenemos que darle a NDI como fuente y simplemente tenemos que poner el nombre de nuestro equipo. Yo pues lo dejo en Redmi simplemente y le doy al OK. Vengo aquí arriba, le doy al OK y yo lo que tengo que hacer es activarlo. Vemos que tenemos aquí varias pruebas que yo he realizado y lo que tengo que hacer simplemente es volver, volver otra vez y ya estamos en la pantalla principal. Yo lo que puedo hacer es ya transmitir. Para ello tengo que darle al botón de REC, digamos, y lo que tengo que hacer es ir, por ejemplo, primero lo vamos a hacer con VMIX. Simplemente lo primero vamos a añadir una entrada. Vengo aquí a NDI y vamos a ver todas las entradas NDI que tenemos. En este caso ya nos aparece Redmi aquí. Simplemente le doy OK y en unos segundos vemos ya que nos aparece la señal. Vemos que nos aparece la señal, nos llega el audio también y ya podríamos utilizar esta señal en nuestra producción. Has visto que es súper sencillo y con aplicaciones totalmente gratuitas. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos en OBS, pero para ello no voy a utilizar OBS. Voy a utilizar Create, que es una opción más avanzada de OBS y que tiene más funciones, pero en el sistema es el mismo para incluir las señales. Simplemente tendríamos que venir a una nueva fuente, por ejemplo, esta de aquí y yo lo añado. Como en OBS simplemente le pongo más. Ves que el menú es igual que OBS. Simplemente aquí puedo buscar por NDI. Simplemente tengo aquí NDI. Añado una nueva fuente. Le digo que sí. Y simplemente busco aquí las opciones que tengo. En este caso tengo el Redmi Note Redmi. Le doy OK y en unos segundos vamos a ver que nos llega la señal. Lo voy a poner en las dos imágenes. Y como ves también nos ha llegado la señal de una manera muy muy sencilla. O sea, es que es súper fácil y creo que es mucho mejor si estás en una red local con un buen ancho de bando que utilices mejor NDI que SRT. Tiene muchas ventajas, es mucho menos complicado de configurar. Así que si estás en una red local te invitaría a que utilices la opción NDI en vez de la SRT. Y ahora que lo incluye el ARIS creo que es mucho mejor. Bueno, como has visto de una manera muy sencilla podemos integrar cualquier teléfono móvil dentro de la producción y crear una producción multicámara de una manera low cost y de manera bastante sencilla. Por ejemplo, es el esquema que te he creado aquí. Sería una producción, por ejemplo, de un partido de fútbol, un deporte o por ejemplo de una iglesia. Y simplemente pues con tres teléfonos móviles si fueran pues bastante buenos pues tendrían mejores cámaras, tendrían mejores imágenes, pues todo lo mejor, todo suma. Simplemente tendríamos que instalar la aplicación del ARIS y transmitir por wifi en nuestra red local. En este caso pues yo pondría una antena de largo alcance para poder llegar a los diferentes puntos, simplemente una wifi por red local y ya nos llegaría a nuestra producción en OBS, en VMIX, en CREATE, cualquier software que permita este tipo de protocolo. Y simplemente más o menos es lo que he hecho aquí de manera bastante sencilla. Por un lado tengo este equipo que es un iPhone que ves que funciona en Android y estoy conectado por NDI y por otro lado tengo este Android que me está enviando la otra cámara. Entonces, como ves, de una manera muy sencilla tengo una producción multicámara que pues bueno, funciona bastante bien, de una manera bastante cómoda y de una manera bastante rápida. Así que te invito a hacer tus pruebas y sobre todo a descargar esta versión, esta actualización de LARIX NDI. Hasta aquí hemos visto cómo funciona LARIX con esa nueva actualización que nos permite integrar el protocolo NDI. Creo que es una actualización fantástica y una aplicación que todo técnico audiovisual debería tener instalada en su teléfono móvil. Sin nada más que comentarte, cualquier duda o sugerencia la puedes dejar en los comentarios. Espero que el vídeo te haya resultado útil y sobre todo que puedas aplicar este conocimiento en tus futuras producciones. Por supuesto, puedes dejar un like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal y por supuesto unirte al canal de Telegram que me permite compartir información de una manera más ágil sobre equipamiento audiovisual. Sin nada más que comentarte, un saludo, nos vemos, dame en un jeren, en próximos vídeos.